Cuénteme, mi granor, ¿por qué se quiere irse de la casa? Cuénteme. Ah, lo que pasa, patron, es que yo no le vuelvo a ordeñar sus vacas. Es que no, si no cogele las ures y ya estoy teniendo problemas de cerros. Eso le pasa a su mujer, que es muy celosa, por favor. Dile que lo deje trabajar, que no se mete en su trabajo, que lo deje trabajar, que comprenda. Ah, patron, es que la celosa no es mi mujer, el celoso es el toro, que miren ya cómo me tiene. No me doles renuncios, yo no vuelvo por aquí. Ay, me duele mi amor.